Ahí está saliendo otra vez el equipo Elbirrojo, pelota que manda por derecha para buscar a Martínez, la baja bien, se queda con ella, mandó la pelota para Medina, Medina para el pelo, mira que peligro, pegale, pegale, abrió por izquierda, viene para Veloso, bailotea Veloso, se quedó con ella, que bien la hizo, tiró cruzado, gol, 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 gol Fernández, gol, gol Fernández Germán, gol, 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 gol de la Valleja Germán Fernández, una jugada majestuosa del equipo Elbirrojo, la toco para acá, la toco para allá, y Veloso bailó en una baldosa, y la mandó cruzada en otro palo, y Germán Fernández, como pescador en la hermosa tarde del sábado, largó la caña y el ensuero, y la cacheteó abajo contra el caño izquierdo, y a los 22 minutos de este primer tiempo, la Valleja 1, y Tuzaynó de Maldonado, 0 y lo venimos marcando en la transmisión, si se juntan los que saben por abajo, tocando en paredes, la Valleja tiene grandes posibilidades de tomar una nueva victoria, y acá se juntaron los que saben, apareció en el segundo palo Germán, la empujó, gana la Valleja 1 a 0, está arriba en el marcador, y es justo con el trámite del partido Venga Raúl Pelosa La 54, la radio del fútbol Sí, dígame, dígame, perdón que lo pisé, ¿a quién pisé? El abrazo grandote para Pamela, mi nuera, y para mi nieta Victoria Gabriela, que están prendidas a las 54, escuchando, esta vez que regalo del arquero, está, 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 está el empate, 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 a través de Matías González, Si hubieron quedos en Etujangó, este fue Garrafal, se confió Gastón Hernández que llegaba a la pelota, quedó ofuscado el arquero consigo mismo, y Matías González, que con solo tocar el acelerador llegó a la pelota y entró con pelota y todo, y a los 34 minutos, ante un error Garrafal de la defensa, de la defensa no, Del arquero, del arquero que bajó la pelota, se rebaló y la dejó servida, al número 4, empata el Etujangó, que error Garrafal del arquero, Hernández, que se confió demasiado, Gualdemarra Dicen que el puesto del bolero es el más ingrato, porque los errores no se pueden disimular, increíble, el error que cometió el arquero del equipo de la Valleja, se le fue la pelota, entró prácticamente como mínimo, Viendo la repetición en el monitor de Tenfield, verdaderamente fue claro penal, lo taló abajo, fue penal sin lugar a dudas, bien palacio, el pelo berrueta desde los 11 pasos, va el arquero Nicolás Aldaña a sentarse en la silla eléctrica, Anco que da la calle, se da la igua, las miradas se vuelcan en el municipal, cruzan los dedos los fernandinos, se paran en punta de pie los hinchas de la Valleja, va el pelo berrueta, el gran pelo berrueta, dará la orden Marcelo Paracio, 45 minutos, 46, se espalariza todo el barrio de la Valleja, va el pelo por esa, bailotea el arquero Aldaña, se me ponen los pelos de punta, que nerviosismo, llegó el pelo, tiró, GOL, le mató, GOL, de la Valleja Andrés, el pelo berrueta, lo fusiló, le pegó violento, 3 cuartos arco, le pegó con la pierna izquierda llena de pelota, el arquero se tiró notablemente para ese lado, pero el que sabe, sabe, y sabe, Gualdemar, el pelo de esto sabe, gana la Valleja 2 a 1. Sí señor, a los que saben estas situaciones límites, generalmente no les tiembla el pulso, con toda calidad, con toda categoría, como se debe ejecutar un remate penal, le mató un pelotazo al Belén Nicolás Albaña, gana la Valleja 2 a 1. ¡Vamos Raúl! La 54, la radio del fútbol. Aquí la pelota la tiene otra vez Almeida, Joaquín se queda con la pelota, tocando otra vez para Jonathan, Jonathan mete al medio, viene la pelota para Laureano Pérez, ¡Rabona! Y se la roba y la saca, jondotablemente Alba, que mete a correr a Frigoli, que corre por el sector izquierdo, pero sale muy bien. Mauricio Capricho, que marca presencia en el fondo, sacando la pelota al lateral, pelota que viene para Frigoli, Frigoli tiene para jugar para Alba, pero prefiere quedarse con ella, va al medio, la pelota devuelve a medias. El futbolista venoso le va quedando otra vez ahora González, manda el centro arriba, aparece habilitado, mirá que peligro, tiró, ¡gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Deitu Isangó apareció, Magal Raufer, para mandar la pelota adentro, exactamente a los 5 minutos 20 de este segundo tiempo, un quedo total otra vez de la defensa, Albir Roja apareció habilitado, el grandote embarbado número 9, se la cambió de palo ante la salida de Gastón Hernández, que nada tuvo que hacer, empata el equipo visitante, La Valleja 2, Isangó 2, segundo tiempo dramático, no se espera Gualemarra. Sí señor, intenso disputado, aquí aprovechó bien, claro, la línea de 3, si no está funcionando bien, si no hay relevos, si no vuelven los volantes, si no está bien aceitada, se complica, apareció este grandote, el 9, que inteligente, que se mueve bien, apareció en ese espacio, se la cruzó a Hernández, estando 2 a 2. La 54, la radio del fútbol. Bien, sacando la pelota Jonathan Pérez, mandó arriba para que corra Germán, pelota que manda a la costa y al medio, el pelo, ¡Gol, gol, 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 gol. Gana el pelo y corrida notable del Matías Lacoste, corrió por derecha ante una pelota insoportable de el futbolista Pérez Jonathan, y Lacoste la mandó cruzada abajo y apareció, interminable pelo, con 39 años arriba, llegó por el fondo y la mandó al otro palo abajo apretada, nada que hacer pero quiero Nicolás Faldaña gana la Valleja 3 y Tuzango 0 cuando no el mamerto del gol el pelo lo reta se lo dijimos, si se adelanta el Tuzango van a aparecer los espacios el tema es que la Valleja resuelva bien en la anterior Lacoste hizo una de más en esto hizo lo que pedía la jugada desvuelve centro al medio apareció el que sabe el que hace la diferencia acá no se juega con la cidra deciden los que saben y este sabe mucho el pelo de rueta para ponerle la Valleja 3 a 2 en el marcador La 54 la radio del fútbol